Muy buen día, estimados amigos y amigas, hasta donde se encuentran y nos sigan a través de nuestro canal Julmetsali, proyecto de difusión cultura ancestral. En compañía del Fueguito, pues este día vamos a hablar acerca de lo que es una pregunta que nos han hecho los amigos suscriptores y que nosotros pues tenemos la buena voluntad de responderla. ¿Por qué asustan en los diferentes lugares? ¿Por qué hay leyendas donde se dice que asustan? ¿A qué se debe eso? Bueno, entonces aquí como nos dedicamos a la investigación, pues vamos a platicar un poco acerca de eso. Les recordamos que no se olviden suscribirse a nuestro canal, compartir este contenido en sus redes sociales y unirse a la red de difusión cultural que nosotros tenemos. Aquí hablamos acerca de las cuestiones indígenas y hoy la vamos a abordar desde el punto de vista metafísico, siempre con la cuestión ancestral de nuestros abuelos aquí en Cuscatán, lo que es ahora el Salvador, habitado por la tradición nahuapipil. Bueno, lo primero que tenemos que establecer es que nosotros vemos un plano que está limitado por lo largo, lo ancho, lo profundo o lo alto. Estas tres dimensiones pues limitan nuestros sentidos y hacen que pues no entendamos la existencia de otros planos fuera de esta concepción material que tenemos. Entonces hay dimensiones espirituales no materiales las cuales nosotros pues no tenemos acceso por nuestros mismos sentidos, pero de que existen, existen y eso pues nosotros las podemos observar evidentemente a través de los sueños, a través de visiones. Personas que han estado cerca de la muerte pues han evidenciado esos lugares y pues nosotros pues tenemos que reconocer la existencia. Si usted no la reconoce, pues difícilmente nos va a entender de lo que vamos a hablar. El segundo punto al cual nosotros queremos abordar es la existencia de que en esos lugares, en esos planos, hay seres creados desde hace mucho tiempo atrás para realizar tareas o funciones específicas, mire que interesante, lugares que están habitados por otros seres, en el cual tienen sus propias reglas para poderse conducir y habitar en esos lugares. Segundo, en este mismo punto tenemos que establecer que dichos seres cumplen con ciertas funciones, ciertas tareas, asignaciones dadas por un poder mucho más grande y que no podemos entender. Algunos pues le llaman Dios, Gran Padre, Padre Eterno, Padre y Madre, como usted le quiera llamar. Entonces él asigna esas tareas a estos seres en otros planos. Como tercer punto queremos hablar que ya en nuestro plano material hay ciertos lugares donde por causa de acumulación de minerales como cuarsos, obsidiana, gas metano, oxígeno en forma más pura por la misma naturaleza, la posición geográfica también de ciertos lugares, como lo son la ubicación de ríos, montañas, cascadas, nacimientos de agua, etcétera, etcétera. Y por la circulación de energía natural en estos lugares, así como en este donde estamos ahorita, por ejemplo, este es un centro ceremonial donde nosotros hacemos nuestras meditaciones, ceremonias, invocaciones y otras prácticas más, pues aquí circula de manera natural la energía, se puede sentir. Entonces estos lugares energéticos tienen mucha abundancia o puede ser lo contrario, tienen ausencia de energía, son lugares bien vacíos, cualquiera de los dos casos, siempre y todo es energía. Entonces estos lugares se prestan para albergar a seres no corpóreos que habitan en otros planos y que tienen la habilidad de trasladarse de allá para acá. Mire qué interesante esta cuestión, son viajeros. Sin embargo, debemos de acotar que el tiempo en estas otras dimensiones de las cuales hemos hablado, pasa un poco más lento, no de la forma similar a como nosotros estamos limitados por el movimiento de la tierra. Recordémonos que el tiempo para nosotros está dado por el movimiento de la tierra en una forma que se llama rotación y traslación. Esa determina el día, la noche y el año. Entonces, en otros planos no se rigen por este movimiento. Es muy importante aclarar eso. Entonces, en estas situaciones, el tiempo pasa más despacio o pasa más rápido. Como ustedes sabrán, muchos astronautas que han salido fuera de nuestra atmósfera, han venido menos viejitos que las personas que se quedaron acá, porque el tiempo ya pasa más despacio. Mire qué interesante, esta es una forma científica de abordar este tema, porque recuérdese que lo que nosotros hablamos acá no es pura superstición, todo tiene sentido científico. El problema es que hay que decodificarlo, hay que encontrar el verdadero sentido que debe de tener. Prosiguiendo con el tema, pues hay lugares habitados, no lo vamos a negar, en este lugar hay lugares habitados. Aquí en El Salvador hay bastantes lugares donde hay moradores, que en Nahuas serían chanesques, los que habitan ahí o los que moran ahí. ¿Y quiénes son estos seres que viven ahí? Bueno, son muertos que no saben que están muertos. Mire qué cosa esta más seria. Muchas personas que no han estudiado o le han comentado o ha oído al menos pláticas sobre lo que pasa en la vida posterior a la muerte, pues rara vez se va a entender que cuando él fallezca, su alma va a volver a otro lugar. Pero antes debe de darse cuenta, hay personas que no saben que ya murieron cuando son las muertes demasiado rápidas. Entonces esas personas continúan haciendo un ciclo continuo de lo que están haciendo. Bueno, vamos a poner un caso. Vamos a suponer que una persona está esperando a alguien cuando de repente una bala perdida le cayó en su cabeza y lo mató. Esta persona no se esperaba esto, estaba en las mejores condiciones de salud, pero por situaciones de la vida, entonces ahí falleció. Él no sabe que ya falleció. Él solamente sintió un golpecito y para él la vida continúa. La llegó la ambulancia, se lo llevaron, estuvo en el hospital, lo declararon como muerto, pero él inconscientemente sabe que está esperando a esa persona en aquella banqueta, en aquella plaza, en el chalet, tomándose su café. Entonces para él el tiempo pasa más despacio. ¿Y qué es lo que sucede? Pues esta persona sigue esperando. En algún momento, por cuestiones del tiempo también, va a ser que en la noche, ella sigue esperando, en la noche de nosotros. Entonces algunas personas que pasen ya de madrugada por esa misma plaza, por esa banqueta, van a ver que allí hay alguien sentado esperando a alguien. Es esa persona que ya falleció, pero que no lo sabe. Miren qué cosa más interesante. No sabe que está allí. Él en algún momento se va a aburrir de estar esperando, después de unos cuantos años terrestres. Para él pueden pasar unos minutos y luego él se va a ir para su casa. O en el momentito que él sienta que está allí tirado de sangrándose, va a ver qué extraño es que él se sienta a estar como ser y ver a la persona que está allí tirada de sangrándose. Qué experiencia más espectral, espeluznante. Entonces lo que va a suceder es que él va a salir corriendo para su casa. Y por eso es que tenemos bastante experiencia donde personas dicen que han visto, han oído o han sentido la presencia de alguien que llega a su casa. Claro, esta persona ya no se puede comunicar con nosotros. Toda la gente lo va a ver, pero no le va a hacer caso. Y esa desesperación es la que en realidad causa bastante problema. Al final él va a querer tocar a las personas, va a botar cosas. Y eso es lo que sucede a veces. Cuando fallece en persona, hay una gran explosión de energía. Y esa persona piensa en su mamá, en su tía, en su primo al mismo tiempo y puede trasladarse a esas tres partes de una sola vez. Y dice la tía, pero es que yo lo vi a ese muchacho que me estaba viendo por la ventana. Yo vi a mi sobrino, dice, que ahí venía caminando y cómo puede que esté muerto. Mire qué experiencia usted puede dejar ahí en los comentarios. Todas las experiencias paranormales de personas que están a punto de fallecer o que ya fallecieron. Entonces esas personas habitan en ciertos lugares. Generalmente nosotros siempre nos preparan para vivir la vida, para vivirla bien, para gozarla. Pero no nos enseñan a enfrentar a la muerte. A esa señora que inevitablemente pues va a venir por nosotros. A la miquisti que se dice en náhuatl. Tenemos que estar preparados para eso. Las ceremonias indígenas para eso sirven. Para acercarnos al sufrimiento de lo que es dejar nuestro cuerpo. Para reflorecer, para desencarnarnos. Entonces ese es el shipetutego. Que sería quitarnos este traje que tenemos. Ponernos el nuevo. El de nuestro náhuatl. El que nos va a conducir a diferentes lugares. Mire qué interesante es este abordaje de la muerte en el punto de vista indígena. Es muy distinta la concepción que tenemos actualmente. La muerte es iniciar un nuevo viaje. Y ese nuevo viaje debe de ser con mucho gozo. Por eso es que allá en Izalco, en Nahuizalco, en diferentes pueblos. Pues los finales de los rezos se termina con un pachangón. Llega el combo. Hay música, café, tamales, chicha, cigarros, guaro. Porque se está celebrando la dicha de esa persona que ya se fue a otro lado. Bueno, pero sigamos hablando de por qué es que están habitados esos lugares. Hay espíritus viajeros también. Que hay personas que hacen sus rituales. Los llaman y van pasando por esos lugares. Y ciertas personas con ciertos dones muy especiales. Pueden captar a estas personas. Ven bultos que van caminando. Animales que entran a su casa. Son viajeros. Van a ciertos lugares o están cambiando de planos. Ya dijimos que son lugares y como por lo tanto esos lugares pueden ser recorridos por diferentes entidades. Entonces estos espíritus viajeros hay momentos que se detienen a descansar. No es que se cansen porque ya se rindieron. Sino que es una forma de decirlo. Convencionalmente le vamos a llamar descanso. Esto es lo que sucede los 2 de noviembre en los pueblos según esta tradición indígena. Ellos vuelven nuevamente del lugar donde están y vienen a visitarnos. Por eso es que en los pueblitos como Panchimalco, Anahuizalco y Salco se ponen altares para los muertos. Y esos altares tienen unas graditas. Esas graditas son para que se sienten. Para que estén ahí con nosotros. Porque no solamente en México se celebra esta fiesta de los muertos. No, de ninguna manera. Aquí en El Salvador también, en Guatemala. Pero a nuestro modo. Acá nosotros damos ayote en miel para recordarnos la carne putrefacta de los abuelos. De las personas que ya fallecieron y que así vamos a terminar. O sea que nuestra tradición indígena Nahuapipil está orientada a que nosotros llevemos en mente que algún día vamos a morir y estemos preparados para eso. Y que nuestra carne se va a podrir. Va a haber un fenómeno shipetutegu también. Ahí donde nos vamos a revestir con un nuevo traje. Y ese traje va a ser dado de acuerdo a como nosotros nos portemos. Por es que los panchitos que vivimos aquí en Panchimalco. Pues nos portamos bien. Bueno, entonces estos espíritus viajeros al igual que los espíritus de las personas que ya fallecieron. Tienden a habitar ciertos lugares. Y esos lugares son de acuerdo a como ellos consideren aptos para vivir. Pero también no vamos a dejar de mencionar que hay seres de otras dimensiones que vienen ellos a nutrirse de la energía que está acá. Y aquí no vamos a hablar de demonios, de ángeles y de cuestiones así. Sino que vamos a hablar de seres que son seres, son seres, son espíritus, son entidades no corpóreas. Como usted le quiera llamar, ¿verdad? Como usted se sienta bien, le puede llamar. Y estos vienen a nuestro territorio tridimensional a nutrirse, a tomar energía, a convivir con nosotros. Hay veces que nos quieren enseñar algunas cosas fantásticas. Verdad, aquí no vamos a entrar al proceso dicotómico de que bueno o que es malo. Son seres y son seres. Ahí lo vamos a dejar. Pero eso sí, tienen ciertas funciones. Muchas leyendas hay donde en las quebradas aparecen estos seres y hacen pactos con diferentes personas para otorgarles dinero, habilidades musicales, habilidades sentimentales para conquistar a hombres y mujeres, terrenos. Habilidades espirituales, dones de sanación, dones de adivinación, etcétera, etcétera. Ellos nos quieren enseñar algo. Allá usted sí lo acepta. Ese es el libre albedrío. Bueno, ya aclaramos que hay lugares habitados, pero también vamos a mencionar un segundo lugar, que son los lugares conjurados. Estos lugares conjurados son aquellos lugares donde hace miles de años, o un par de años, o ahora unos 10 años atrás, se conjuraron seres para que resguardaran pueblos, ese mismo lugar sagrado, o se encargaran de proteger algunos tesoros. Y aún están ahí todavía resguardándolos. Vamos a poner el caso de Panchimalco. Ahí está un lugar que ahora mal le llaman la puerta del diablo. En realidad se llama Xulutepet, el cerro del que huye, porque nuestros abuelitos, al ver la invasión de los españoles, ellos se fueron a resguardar a ese lugar. Y dicen las leyendas de que ellos abrieron esas puertas, esos peñones, y ahí metieron a sus figuritas, sus escritos, semillas, tejidos, piedras semipreciosas, y todo lo que ellos consideraron sagrado. A eso le podríamos llamar nosotros un tesoro, porque el tesoro para nosotros no solamente es el dinero, no es solo la prosperidad, es el conocimiento, es la belleza, son los diferentes artículos que me ayudan a sanarme a mí mismo y a sanar a los demás. Es la medicina sagrada de acá, ahí quedó escondida. Miren qué cosa más interesante. Entonces ellos ahí conjuraron a los guardianes de esos lugares para que los protejan y hasta la vez sigue todavía siendo resguardado. Y ese solo es un caso del que podemos mencionar nosotros, mis estimados amigos. Hay miles de lugares aquí en El Salvador donde hay enterradas teocal, que serían las pirámides, no llaman pirámides, se llaman teocales, o lugares sagrados que no han sido encontrados todavía. Oye, ¿ustedes saben por qué? Porque hay seres que están guardándolos. Hasta ahí no ha podido llegar todavía la mano del arqueólogo, del antropólogo, están resguardados. Accidentalmente muchas personas se han perdido en lugares. ¿Por qué? Porque están protegidas por ciertas energías, ciertos espíritus, ciertos seres que no permiten que lleguen hasta ahí. Y ellos se han encargado de que la misma naturaleza los resguarde. Miren qué relación más hermosa la de guardar nuestros grandes tesoros. Lagos, cascadas, ríos resguardan ciertos lugares. Son inaccesibles. Nuestros abuelos sintieron que eso sagrado que ellos tenían no debía de ser profanado. Y como no debía de ser profanado, pues lo resguardaron bien. Entonces esos son los lugares que están conjurados. Pero es que mucha gente se pierde en lugares, misteriosamente. ¿Por qué? Porque hay algo que no les permite avanzar hasta ciertos lugares. Hay personas que sí, a través de procesos de preparación espiritual, pueden encontrar estos lugares. O conjuran a entidades para que puedan mostrarles esos lugares. Pero sólo para hacer sus ritos. No para extraer nada. Porque la visión debe ser otra. Ya no el saqueo para hacer dinerito, sino que para seguir honrando estos lugares. Un tercer lugar puede ser aquel en el cual con frecuencia se practiquen ritos. Ritos de cualquier tipo. Como por ejemplo, donde se hacen plegarias. Lugares donde se hace oración. Lugares donde se hicieron sacrificios de animales o de humanos. Lugares donde han habido muertes violentas. Esos van generando cierta energía que se llama egregor. Esotéricamente se llama egregor. Desde el punto de vista indígena, pues no le hemos encontrado todavía algún nombre en específico. Los cementerios clandestinos. Cementerios como tales. Lugares donde han hecho torturas. Y han quedado impregnados espíritus con mucho dolor o sed de venganza. Lugares donde ha habido guerra, muerte, violentas. Lugares donde las personas se han suicidado. Allí quedan habitando esos espíritus durante un buen tiempo. Porque todavía no saben que ya fallecieron. Lugares donde suceden milagros. Lugares donde han sido consagrados para la adoración a Dios. En esos lugares se genera un espacio que activa energía. Y esa puede ser usada para buenas o para malas intenciones. Hoy en día podemos detectar estos lugares para uso productivo de nuestro crecimiento personal y o prácticas esotéricas. No hemos dicho para hacer los lugares turísticos o para algo que está tan de moda que se llama turismo espiritual. Mira es donde ha llegado la locura del dinero va a hacer tours para ir a encontrar estos lugares y hacer ahí sus ritos donde le meten un montón de tradiciones y creencias. Tendencias llamadas así de tendencias para sanar, reconectar. Miren no anden haciendo estas cosas hombre. Si no tienen alguna formación espiritual tengan cuidado con eso. La vez pasada querían hacer en una casa embrujada un ritual para reconectar con los antiguos. Eso no es así. Ustedes no saben qué tipo de entidades viven allí. Quieren hacer sus ceremonias indígenas en sitios sagrados. Sí, pero con el permiso de quién. Ya vamos a hablar de cómo sacar esos permisos. Tengan cuidado con esos famosos tours que andan haciendo en los cementerios en la noche. Ustedes no pueden controlar las diferentes entidades que hay allí. No es que sean malas o sean buenas. Y ellos están haciendo su función como siempre. Eso hay que entenderlo pues. Pero si yo no voy preparado, ni por muy grande la cruz que lleve yo, o por tatuajes que lleve yo de protección, o por diferentes rituales que yo haga como persignarme a un Padre Nuestro, no se van a salvar de la revolcada que les van a dar esas entidades que viven allí. Lo estamos aclarando porque para eso uno tiene que ser hasta diestro. Pero para aprender a trabajar con estos seres no es cosa sencilla. Se necesita práctica. Hay muchos muchachitos que por influencia de la música que oyen, los mal llamados rockeros van a matar gatos a diferentes lugares o a animalitos que no tienen culpa. Y esperan a ver a un demonio que se les desaparezca. Mire qué locura, ya no fumen de esa. Va a haber algún momento que sí, sí se les va a conceder, pero molestar a uno de estos seres trae consecuencias y muy graves. Muchas de estas personas han quedado locas. Muchas de estas personas han quedado en el más allá y su cuerpo acá retraídos con diferentes problemas y otros que ya no lo contaron. Así es que hacemos estas advertencias para que dejen de andar invitando a gente y exponiéndolas a cuestiones muy serias que al final de cuentas van a traer consecuencias graves. No solamente a ustedes, sino que a su familia. Mire que no lo estamos haciendo por meterle miedo, le estamos hablando de la verdad. Por eso es que hace mucho tiempo nuestras abuelitas, cuando nosotros íbamos al cementerio, nos ahumereaban para quitarnos el hijillo. El hijillo es aquel espíritu que sale después de que la persona fallece. Ese hijillo a veces se puede impregnar a nosotros. O sea, vaya, digamos que una persona ya falleció, no sabe que ella ha fallecido, está llorando ya en el cementerio. O sea, nosotros vamos por alguna situación o pasamos cerca y él reconoce que nosotros somos nuestros, que es nuestro amigo. Entonces él se viene con nosotros y está en nuestra casa. Y si yo soy demasiado violento con mi familia, pues yo estoy alimentando. Es de todos modos la violencia una forma de energía. Entonces él se queda conmigo, lo ve bien placentero estar ahí en mi casa y empieza a absorber la energía de los demás. Si hay más pleitos, los negocios no mejoran, se vienen para abajo, me enfermo demasiado seguido. Entonces algo está pasando. Es porque ese ser está ahí con nosotros, pero no está porque sea su intención mala, sino que él está porque él se siente bien allí, cómodo. No hay que corretear, hay que platicar con él, que busque mejor la luz, que busque a sus seres que ya fallecieron y que le vengan a ayudar. Cuando una persona ha fallecido y no sabe que ha fallecido, los diferentes cultos, misas, rezos, plegarias, oraciones, ceremonias, ritos, sirven para que él se dé cuenta que en realidad ya falleció y acepte su realidad. Aquí en Panchimalco, por ejemplo, las abuelitas le rezan al tercer día, a los nueve días, a los treinta días y a los cuarenta días. El rezo de treinta días se llama rezo de presentación, en las cuales las abuelas, a través de candelitas, invocan a las almas que están más allá y esas almitas vienen a traer las que están acá desperdigadas o a esa alma que está y que no sabe que ya falleció y se la llevan, se la llevan al cielo, se la llevan a otro plano y allí pues ellos viven un nuevo proceso. Mire qué cosa. Ahí las abuelas de Panchimalco, rezadoras, le dan en la nuca a la doctrina judeocristiana que dice que vamos a estar descansando hasta la segunda venida de Jesucristo. Bueno, y que sabemos que Jesucristo no será el que nos viene a traer cuando nosotros fallecemos. Mire, ahí le queda a usted en su corazón para que me diga esa pregunta. Bueno, pero ¿y cómo identificar estos lugares? Está bien sencillo. Averigüe dónde hay leyendas, cuentos, cuentos de misterio sobre esos lugares. Allí es. Aquí, por ejemplo, en Panchimalco, lo que es la zona del debillo, la zona de la finca que conduce al arenal. Ahí hay avistamientos del mico brujo, del gatro brujo, de duendes. En todos esos lugares donde sale el pececito de oro, el cangrejito de oro, el gallo que sale a cantar. Ahí en esos lugares donde se oye que quiebran ramas. En esos lugares donde de repente usted está y le agarra un gran frío. Ahí en ese lugar donde usted anda y que está lloviendo y de repente se calma, ya no llueve allí. A esos son los lugares donde hay emanaciones de energía. Y no vamos a decir que hay energía buena y energía mala. Es energía y punto. Donde usted sienta alteraciones de la temperatura de forma corporal. Allí es. Allí es el lugar. Donde usted le paren los pelitos. Allí. Allí es el lugar. Ahí hay emanaciones de energía que usted puede utilizar. También debemos de decir que en estos lugares hay una armonía, hay una paz, hay una dulzura con la naturaleza que es inigualable. La naturaleza de por sí es armónica. Pero hay lugares donde son más apropiados todavía estos sentimientos de nosotros para con la naturaleza. Allí es ese lugar. Ya encontró su lugar para poder hacer meditaciones. Bueno, y queremos hacer la aclaración que cuando usted encuentra estos lugares, no es que usted vaya a hacer una ceremonia o se vaya a poner su manto negro y vaya a ritualizar y hacer algún tipo de experiencia. Cuando usted encuentra los lugares ahí lo que puede hacer es ir a sentarse en flor de loto como usted quiera, con su banquito, ponerse a leer, respirar, olvidarse de lo que está pasando. Y usted va a canalizar bastante energía. Esos son los principios de la meditación. De repente le van a venir a su cabecita con el mismo sonido de su voz algunas respuestas. Cuando usted ya encuentra esa frecuencia y esa armonía, usted ya puede dirigirse a esos lugares y allí usted puede hacer ya prácticas un poco más serias. Esas las vamos a dar un poco más adelante. Bueno, pero ante esta situación que estamos hablando este día, qué tal si usted es una de esas personas que Dios le ha dado ese don tan maravilloso y tan especial de ser más sensible con su vista, con sus oídos, con sus orejas o con su cuerpo o con su nariz. Y usted puede percibir a seres que no son de esta dimensión y usted los puede ver, los puede oír, los puede oler porque ya se han dado esos casos o los puede percibir. ¿Qué hacer en ese caso? Sale corriendo, se persigna, escupe, da tres vueltas para atrás. ¿Qué hacer en esos casos? Fíjense de que la gran mayoría de centros ceremoniales aquí en El Salvador tienen sus guardianes, pero lamentablemente ya están profanados. Hay guardianes náhuatl, donde les han llegado a hacer ceremonias mayas, suramericanas, ritos hasta cierto punto satánicos. Y esos lugares ya están profanados, fíjense. Pero no recomendamos allí mucho. Mejor vayase a la naturaleza, ríos, bosques. Yo les doy aquí una clave, busquen un amate o lugares donde hayan árboles así frutales. Ahí son buenos para hacer estas prácticas. ¿Y qué tal si, como dijimos, usted tiene ese don tan maravilloso de poder observar, ver, sentir, oír u olfatear a estos seres? Bueno, si usted va directamente, intencionalmente a estos lugares, hacer estos trabajitos, hacer sus prácticas o hacer algún otro tipo de ritual. Si usted sabe que en ese lugar hay guardianes, que de hecho los hay, usted tiene que ser respetuoso, mostrar respeto a esos habitantes y decirle desde el momento que usted pone un pie adentro de ese lugar, que pide permiso para entrar. Puede tocar su caracol, puede tocar su caracol, puede tocar la campanita para que usted demuestre armonía, para que usted demuestre que usted va en paz. Es como que usted llevara una banderita blanca, solicitar permiso a ellos de manera respetuosa. Bueno, muchos abuelitos cuando entran a los diferentes lugares donde van a hacer la ceremonia, ellos se quedan paraditos viendo al monte. Hay unos que se hincan todavía, le dan un beso a la tierra, ponen su frente en el camino y entran. No les pasa nada, salen normalmente lejos de eso, más fortalecidos y cuando van a salir de ese lugar, pues agradecen. Nosotros que hacemos danza, vamos a los diferentes lugares, por muy parque concurrido que sea, solicitamos permiso a los guardianes de ahí para hacer nuestra dancita. Lo hacemos mentalmente, lo hacemos a través de la danza de la cruz y lo hacemos a través de una danza de la cruz al final y agradecemos mentalmente por estar ahí. Y ya después de unos cuantos años podemos decir sin temor a equivocarnos que no nos ha pasado nada porque somos respetuosos, somos humildes en ese aspecto y esto debe de hacerse de corazón. Ellos lo saben. Otra cosa es que ellos pueden leer nuestro pensamiento, leer nuestro pensamiento. Muchas personas que profanan estos lugares van a hacer sus huecos a buscar obsidiana, piedras semipreciosas o cualquier otro tipo de objeto, pues muchos de ellos han llevado grandes sustos. Han salido enfermos con calentura, temblándoles el cuerpo o medio atarantado va, porque hay entidades que resguardan eso. Y ellos saben la mala intención que llevan de lucrarse. Entonces hay que ser respetuosos en esto. Siempre usted debe de entender que hay guardianes en los diferentes lugares. Bosques, ríos, fincas, montes, desiertos, montañas, lomas. Más lomas que parecen forma piramidal. Ahí están enterradas las teocal. Entonces hay que tener mucho respeto. No se diga dónde han habido lugares que han sido ya consagrados por nuestros grandes abuelos indígenas. Tiene que mostrar mucho respeto. Pero qué pasa si usted llega a un lugar donde usted no se espera nada de esto y le esperan algunos seres que no son tan amigables. Entonces, qué tal si usted llega a un lugar donde se encuentre con seres que no son tan amigables para con nosotros y estén ellos ahí resguardados, escondiditos y se van a defender. Estamos hablando de casas abandonadas, barrancos, quebradas, lugares donde han habido matanzas, masacres. Entonces, qué hacer en ese caso porque muchas veces, como le digo, hay personas inescrupulosas que hacen tour a cementerios en la noche. Si usted bajo su propio riesgo vaya, esto no es meterle miedo. Estas son cuestiones que por la experiencia pues las hemos vivido. Entonces, mire, tenga cuidado con lo que usted anda haciendo. Cuando usted se encuentre en esos lugares, igual, ¿verdad? Primero, pues usted tenga, primero, tenga un poco de respeto ante esos seres. No sabemos cuál ha sido su pasado. Entonces, una de las cuestiones que funciona bastante es presentar ofrendas. Hay lugares en Izalco donde hay lugares conjurados, consagrados, donde la gente va a dejar sus ofrendas y después hace la ceremonia. Igual, donde usted sepa que han habido crímenes de violencia, usted puede ir a dejar allí ofrendas, flores, velitas, agua, dulces, miel, leche. Si usted sabe que es un lugar donde aparecen entidades que no son fallecidas, sino que hay otros seres de la naturaleza, igual les puede ir a dejar dulcitos, miel. Ahí pueden haber tepeguas, que serían los duendes. Ya haciendo una comparación, ¿verdad? O sea, pueden haber diferentes guardianes y si usted les va a dejar algo, pues, ahí les va a servir para que ellos den por enterado de que usted es una persona buena que no va con ninguna mala intención. Por eso es que presentamos ofrendas nosotros. Sin embargo, si usted tiene en su casa un espíritu que se le ha pegado, que está con usted, que se lo han enviado a través de brujería, que se lo han puesto ahí porque usted se ha portado mal, o por ley de acción y reacción y de causa y efecto, usted se lo ha ganado o lo está persiguiendo o hizo un ritual y no lo cerró y se fue con uno de ellos. Bueno, pues, para eso hay diferentes métodos, pero estos métodos son ya por profesionales y usted los puede hacer, pero tiene que tener un poco de conocimiento acerca de lo que es el ocultismo y el esoterismo ya meramente y estrictamente hablando. Estamos hablando de conjuros de destierro. Hay rituales para el destierro. El destierro significa echar por la voluntad de un ser superior a través de nosotros a un espíritu de este que estamos hablando. Ese es lo que nosotros hablamos con otras personas ya profesionales. Pueden ser sacerdotes, pueden ser pastores, siempre y cuando ellos hayan hecho mérito y estén facultados y ejercitados para hacer exorcismos. Mucho pastor, por llamar la atención, ha tratado de hacer exorcismo y ha quedado peor que el que iba. Jaja, mire qué cosa más interesante, porque hay que tener preparación para eso. Muchos muchachitos, ya les he dicho yo, en su curiosidad y afán de ser rebeldes, han hecho diferentes conjuraciones. Lo más que ha pasado es que se les han apagado las velas que tienen encendidas y no han tenido ninguna manifestación. No están aptos todavía, pero si por mera casualidad invocan a alguien y llega otro, entonces éste les da una buena revolcada que no se los van a contar de nuevo. A esas situaciones son las que nosotros no queremos llegar. Hay rituales de protección también, los cuales usted se puede proteger a través de pentagramas, estrellas de seis puntas, a través de su nahual, ¿verdad? De su espíritu protector. Ese espíritu protector nos ha sido facultado desde que nosotros nacimos. Es un guía. No vamos a salir con que es el guía espiritual, que nos ilumina. No, es un guía que nos protege, que nos enseña, que nos aparta, tiene nuestra voz, tiene un nombre, que si lo logramos descubrir, pues podemos hacer maravillas con él. Y este es el que nos protege en los rituales o en los lugares donde a veces andamos, ¿verdad? Si se nos presentara a nosotros en alguna situación X, uno de estos espíritus, así, que no son tan amigables, pues primero hay que tener valor, ¿verdad? No hay que tener miedo. Recordémonos que nosotros venimos de una tradición religiosa en el cual nos han metido miedo a través del infierno, de los demonios, de los espectros. Hollywood ha colaborado con eso, con personas fantasmagóricas, espeluznantes, tenebrosas, y que nos vienen a hacer un montón de cosas. Hay personas, pero al final son seres, seres de otros sistemas energéticos y espirituales, y hay que tener un poquito de valor. Hay personas que les hablan fuerte y les dicen que se retiren, y ellos les hacen entender que ya fallecieron, si fuera una persona que sabe que no ha fallecido. Hay personas que, pues, tienen suficiente valor cuando oyen que en su casa les tiran las cosas, o le llegan a tocar la puerta o la ventana, y ellos les dicen, bueno, si es una alma que ya se fue, pues que vaya en paz. Ya cumplió su ciclo de estar acá, busque la luz, y yo lo perdono, o pido que me perdone si lo he ofendido, pero que siga su camino, ¿va? Y ahí está. Recordémonos que ellos pueden leer nuestros pensamientos, no es necesario que los digamos a voz, pero si ya estamos ritualizando algo, entonces sí hay que decirlo a viva voz, o en nuestra lengua materna para que funcione tan bien. Debemos de invocar nuestro guardián personal ante estas situaciones, ¿verdad? Que nos proteja. Si nosotros vivimos en el campo, muchas veces los perritos, que son bien allegados a nosotros, brincan alrededor de nosotros, haciendo un círculo. Ahí nos están protegiendo, nos están dando a conocer que estamos siendo, ¿qué? Asediados por alguien. Nos hacen un círculo. Mire que protección más natural. Y cuando usted tenga la opción, por si es su don, de ver estos seres, entonces usted puede dialogar ya con ellos. Mire, el protocolo es sencillo. Invoque a su guardián, hágalo en el nombre del Dios Todopoderoso del Padre Eterno, y pregúntele qué es lo que quiere. ¿Verdad? Pero para eso hay que tenerlo rayado, ¿verdad? Y hay que dialogar. Hay que negociar. También puede hacer sus símbolos de protección, pero ese ya es otro tema que lo vamos a abordar desde otro punto de vista. Y si en el dado caso, pues usted siente que no debe de estar ahí, pues debe de retirarse, ya no volver. Como les digo, estos tours que se hacen en el cementerio por las noches, aparte de que generan un dinero, pues también generan muchos problemas. Muchas personas han ido allí, su vida se les ha venido para abajo. Muchas personas han intentado hacer rituales con gallinas negras, rituales con ciertas deidades, como por ejemplo San Simón, la Santa Muerte, el ánima sola, corte de indios, con diferentes demonios. Pero al final de cuentas, estas son cosas serias, y no es que solamente va a ser de un rato. Este es comprometerse para toda la vida. Y si usted no es disciplinado, estos seres le van a ayudar, pero cuando vean que usted no cumple con los requisitos, pues se las van a descontar por andar jugando con estos espíritus. Por eso es que debemos de ser humildes y respetarlos. Y respetarlos. Respeto para ellos, sea como sea. Si le dan permiso de estar allí, pues haga lo que tenga que hacer, haga un destierro, protéjase, y trate la manera, pues, de aprovechar esos espacios que le dan. Por ahora es lo que podemos hablar acerca de esta situación, mis estimados amigos. Ya casi el fueguito está por terminarse, ya se va a apagar. Y queremos, pues, agradecerles la atención que ustedes nos dan. Si han llegado hasta acá, pues muchas gracias. Pueden ustedes compartir este material en sus redes sociales, para difundir parte de lo que es el conocimiento de nuestros abuelos. El conocimiento que está palpable todavía en nuestra sociedad y que se niega a morir. Esa es la resistencia. Así es que, muchas gracias. Saludos a todos. Si tienen alguna pregunta, pues sería un a no respondérselos. Si es que estamos en la facultad de respondérselos. Y las pueden dejar aquí en nuestros comentarios. Sin más que tratar, pues, muchas gracias por estar con nosotros. Y donde quiera que se encuentren, pues, muy buen día.